Parece que Raúl Jiménez comienza a influir más allá de la cancha y es que los Wolves presentaron este miércoles su tercera playera para la temporada 2019-2020 y destacó que el uniforme está inspirado en el de la selección mexicana. La equipación es verde con franjas horizontales del mismo color, pero con un tono más oscuro, mientras que el cuello es de color blanco y con un borde de franjas rojas.